El inicio de un mes donde tiene que primar el amor, donde tiene que primar la reconciliación y como nosotros somos un poder del Estado, legislativo, deliberativo, yo tengo que agradecer infinitamente a los señores legisladores que hoy me están acompañando. Son de distinta estrategia política, pero han dicho acá están, porque el compromiso que tenemos es con Tucumán. Y le pese a quien le pese, vamos a trabajar y mucho para que los tucumanos y tucumanas puedan tener una vida mejor. Es importante el encender las luces del arbolito y ponernos a disposición en abrir esta legislatura a todo el pueblo, a todos los niños que vienen y se ponen a la par del arbolito a sacarse las fotos, es hermoso, un mes donde la esperanza vuelve a renacer, donde el amor y la reconciliación priman sobre todas las cosas y que para nosotros es muy importante. Para mí fue un honor y fue muy emotivo cuando el arbolito se encendió, cuando el presidente Miguel Acevedo levantó esa perilla. Bueno, la verdad que es un árbol divino. Creo que este año es el más lindo de los últimos años que yo vengo viendo. Muchas gracias al presidente Miguel Acevedo por haberme invitado. Fuimos muchos los legisladores y muchos públicos que acompañan a esto. Un momento emocionante. La idea es tener un lugar y que este arbolito sea un lugar representativo de los tucumanos, que vengan los chicos con su familia a sacarse la foto con el pesebre. Creo que ese es el objetivo, es acercar la legislatura a toda la ciudadanía. Acá lo que venimos a hacer es a trabajar por Tucumán y para mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos. Y creo que ese es el trabajo y es lo que busca también el vicegobernador, con una visión muy pluralista de esta legislatura. Y no tan solo para la oposición, sino para todos los tucumanos. El valor que tiene la Navidad es decirnos, hay que juntarse, hay que unirse, tenemos que soñar y poder proyectar hacia el futuro. Así que me vine con la guitarra, con mis compañeros, a hacer este espectáculo que se llama Despierta Navidad. Y tiene que ver con eso, con festejar nuestra Navidad, con nuestro ritmo, con nuestra identidad, con nuestra idiosincrasia y estando orgulloso de lo que somos. Más allá de todo lo que haya que mejorar, nosotros sentimos orgullosos de lo que somos. Feliz de haber estado acompañado por legisladores de distintos espacios políticos, por autoridades de la Cámara, por los empleados de la Cámara que han trabajado con mucho esfuerzo, esperando que sea el inicio de un mes en donde brille la paz, la armonía y el amor. Despierta Navidad.